Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho La fuerza que te da El desiderio que And watch us from above We hope it's all we'll find A little soul to love Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Needs to find our place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved And we'll be right back 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 Gracias.